A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y el presidente de los Estados Unidos de América, excelentísimo señor Barack Obama. En que la relación entre México y Estados Unidos debe ser multitemática, debe permitirnos abrir espacios de oportunidad y de colaboración en distintos ámbitos, en un claro y señalado objetivo, hacer de la región de Norteamérica una más productiva, una más competitiva, que realmente permita detonar el enorme potencial que tienen nuestros pueblos, que tienen nuestras naciones. Estados Unidos y México tienen una de las más grandes relaciones económicas en el mundo. Nuestro comercio anual ha sobrepasado los 500 mil millones de dólares, más de mil millones de dólares diarios. Somos el socio más grande de ustedes y compramos la gran mayoría de las exportaciones mexicanas. México es el mercado más grande de las exportaciones de Estados Unidos. De manera que, todos los días, nuestras compañías y trabajadores, con sus respectivas cadenas integradas de suministros, están fabricando productos juntos. Y esa es la gran base sobre la cual podemos seguir construyendo. Por eso, un primer punto de acuerdo que hemos tomado es la conformación de un grupo para el diálogo de alto nivel que nos permita potenciar la relación económica y de comercio que tenemos con los Estados Unidos. Acordamos continuar haciendo más eficiente la frontera que compartimos con nueva infraestructura y nuevas tecnologías, de manera que ahora es más rápido y más barato comerciar y hacer negocios entre los dos. Reafirmamos nuestro compromiso con las asociaciones de energía limpia que permiten a ambas naciones mejorar nuestra seguridad energética y combatir el cambio climático. Y me complace que hayamos acordado expandir colaboraciones e intercambios entre nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras universidades. Veo muchas oportunidades para continuar profundizando la extraordinaria amistad y relación que comparten nuestras dos grandes naciones, nuestros dos grandes pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias.